Esto es manipulación política porque para que haya una manifestación donde mandan cámaras, donde mandan equipos de televisión, es porque está organizado desde las altas instancias del partido del Congreso. Así explicaba el escritor Javier Moro la polémica causada en la India por su libro El Sarirrojo, una historia novelada de la vida de Sonia Gandhi, presidenta del gobernante partido del Congreso. Yo no entiendo cómo autorizan esto, porque dan una imagen nefasta de la India. Esa imagen que recuerda la Inquisición, esto de quemar libros, está bastante mal visto en el mundo. Moro se ha mostrado sorprendido por todo este revuelo. Asegura que su intención nunca fue escribir un libro escándalo. La suya es la historia de un ama de casa italiana que por amor se convirtió en India y después de que asesinaran a su marido en dirigente de 1.200 millones de personas. Esta mujer solo tenía la ambición de ser ama de casa y ha acabado convertida en líder política de un país donde vive una sexta parte de la humanidad. Entonces yo lo que quería explorar en El Sarirrojo era precisamente esa transformación. Precisamente ver la imagen de su diosa convertida en una simple humana de andar por casa ha podido ser el verdadero motivo de la repulsa según Moro. El Sarirrojo El Sarirrojo El Sarirrojo El Sarirrojo El Sarirrojo El Sarirrojo